muy buenas a todos gente de youtube como están estamos en un nuevo vídeo de jole.io y no me acuerdo del vídeo anterior pero en este voy a enseñarles que puedo ganar el reto del vídeo será llegar a cómo se llama hay como se llamaba a llegar a ser rey a ver vamos comida fresca ahora vamos a comernos a todos no no me persigan no me persigan no me persigan no me persigan no me no me no me a ver din 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 ay casi me come que bueno que bueno a ver voy a ganar oh apareció un auto por qué por qué y cómo ambulancias uy el líder edificios voy a comer voy a comer voy a comer y ya a ver y voy a comer a a bueno al parecer no me comió todavía en nivel 12 y yo apenas en nivel 10 pero no sabe que soy muy pro y yo me como muchos agujeros y somos los únicos jugadores y somos los únicos jugadores así que por eso y y jija así vieron el vídeo de match de hola punto y yo este era según donde yo vivía yo vivía muy bien y con lujos no mentira como estaba cantando la de tu historia el parque parque toma me como este corazón y gane bueno había anuncios pero ya vieron que gane porque soy un pro porque más siempre dice que soy un noob aunque no es verdad bueno era verdad claro obvio pero pero ahora seré un pro aquí como en otros juegos que más tiene como bueno no sé la verdad no sé oh una tumba what oh por tres valió ya ya tranquilízate ahhh 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 ahora vamos a comernos a todos ahhh ahhh que feo la gente hay que comernos a todos esta navidad ahhh ahhh que te pasa match fuera de mis vídeos ahhh y más dices que soy no me dice no pero 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 hoy no hoy seré un pro en hole punto yo y me da igual aunque me digas que no soy provejo le punto yo ayer nunca te digo que no eres bueno ya cállate más que ya no que ahora ya no voy a oírte no te haré caso es que me importa no me vale que es auto amistad y no le hagas así porque me vale que eso a pensar que se rindió me lo comeré más tenía razón si no yo nunca te digo no cállate